Bien, vamos a continuar entonces el ejercicio acá, ¿sí? Sí, está bien, Jean-Pierre, no hay problema, puede ir. Quedamos entonces que era 72. ¿Qué tengo que hacer ahora? Alexandra nos decía que teníamos que sumar los dos ángulos y eso nos iba a dar los 90 grados. Entonces tenemos que sumar 72 más 7x menos 3 y eso me tendría que dar 90. Ok. Bien, entonces ahora colocamos que 7x será igual a 90. Entonces vamos primero a restar acá 72 menos 3 eso me daría 69. Ese 69 que me está quedando positivo lo tendríamos que pasar al otro lado como negativo. Entonces lo paso como menos 69. Por lo tanto me queda que x será igual a 21 entre 7 y me quedaría entonces 3 grados. Y ahí tenemos entonces la respuesta del valor de x. x tendría que valer 3. Bien, los dejo para que copien. el siguiente ejercicio que vamos a ver a continuación está bastante interesante ya van a entender por qué muy bien rocío muy bien fabián muy perfecto que han hecho muy bien wilder muy bien dame muy bien cristina oye cristina cristina cuando pasé la asistencia no estabas y te dejé in asistente pero ya lo arreglé ya lo arreglé ok ya te voy a esperar jampier pero que sea rápido por favor jampier recuerda tu cámara perfecto vamos entonces con el siguiente ejercicio les decía que es bien interesante por lo siguiente vamos a leerlo dice los ángulos internos de un triángulo miden 50 grados centesimales pi novenos radianes y 5a sexagesimales y me están pidiendo determinar el valor de a a ver quien me quiere decir que podemos hacer para resolver el ejercicio que se les ocurre bien lo primero que tengo que hacer es convertir los ángulos a sexagesimal bien rocío ese podría ser el primer paso pero ahora piensen en algo más ya los supónganse que ya los tenemos todos en sexagesimales ¿cómo vamos a hacer para determinar el tercer ángulo que es 5a sexagesimales? ¿qué más necesito saber para poder determinar ese ángulo? a ver, ¿quién me puede responder? ¿de qué me sirve lo que sume todo? ¿de qué figura geométrica estamos hablando? ¿y cuánto tendría que sumar eso que tú llamas todo? ¿siento? ¿siento? ¿siento cuánto? 180 180 180 porque estamos hablando de un triángulo y recuerden que en el triángulo la suma de los ángulos internos le tiene que dar 180 ¿sí? ok bien, entonces vamos a trabajarlo así primero voy a hacer lo que dijo Rocío voy a empezar a convertir coloco mis 50 centesimales recuerden que cuando voy a convertir centesimales utilizo el factor de conversión 9-10 no lo olviden 9-10 es decir, multiplico por 9 grados sexagesimales y divido entre 10 grados centesimales de tal manera que puedo simplificar 0G y 0G y me ha quedado 5 por 9 entre 1 y 5 por 9 eso me sale 45, ¿no? escribo mi 45 acá convertir el primer ángulo voy con el segundo pi noveno ya debería de saber que cada vez que voy a convertir del sistema radial al sexagesimal entonces utilizo el factor de convención 180 entre pi coloco mi 180 entre pi de tal manera que podamos simplificar pi con pi se simplifica y dividimos 180 entre 9 y eso me sale 20 bien ahora voy a la otra teoría la teoría de los triángulos donde me dicen que la suma de esos tres ángulos internos me tiene que dar 180 ok yo lo voy a colocar 45 más 20 grados más 5a grados exagesimales y todo esto tiene que salir 180 mi siguiente paso voy a sumar 45 más 20 me da 65 y lo voy a pasar inmediatamente al otro lado a restar si lo paso al otro lado a restar me quedaría 5a igual a 180 menos 65 ahora voy a pasar el 5 a dividir pero me quedaría que A será igual a 115 entre 5 y esa división me saldría 23 y ahí encontré entonces el valor de A A vale 23 y ahí tienen la solución chicos por favor copienla 16 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 22 Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Veo que ya están terminando. Bueno, hay una parte que está sencilla, Rocío. Quizás lo que nos complique un poquito más es cuando te dan para convertir de minutos sexagecimales a grados sexagecimales. Quizás eso sea lo que nos complique un poquito más. Posiblemente sea eso, ¿no? Ya, qué bueno. Porque estos son más sencillos, ¿no? Ya lo que nos acostumbramos a poder transformar de un sistema de medida angular a otro sistema, bueno, ya se nos haría muchísimo más sencillos. De todas maneras, en la siguiente página, en la página 60 de su libro de actividades de Corefo, hay un ejercicio que nos va a permitir nuevamente recordar esa parte de las conversiones de minutos a grados, de segundos a minutos. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. No se preocupen. Ya vamos a trabajar en eso. Recuerden que aquellos chicos que tienen sus cámaras apagadas los estoy retirando de la clase. Como ya lo he retirado varias veces, Entonces, lo que procede es retirar su correo de mi clase para que ya no pueda ingresar nuevamente. Bien, vamos entonces ahora sí a trabajar con la página 60. Nivel número 1. Página 60, nivel número 1. Dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Vamos a ver cuál es el valor de verdad de cada una. La primera. La medida sexagesimal del ángulo de una vuelta es de 400 grados. Falso. Porque recuerden que el sexagesimal es 360 grados. Entonces, esto que tenemos acá es falso. Lice, le voy a permitir entrar nuevamente, pero si no enciende su cámara, de verdad que lo lamento. Voy con el número 2. Me dice, 9 grados sexagesimales equivale a 10 grados centesimales. ¿Cuál es el factor de conversión que utilizamos aquí? No es el 9-10. Verdadero. Porque cuando tú utilizas el factor de conversión 9-10, tú estás diciendo que 9 grados sexagesimales son iguales a 10 grados centesimales. Entonces, esto que tenemos acá es verdadero. A ver, alguien me pregunta por acá. ¿Profesor, se lo puedo copiar en mi cuadro? Sí, claro. No hay problema. Lo puedo copiar en su cuadro. Todavía los libros corefos lo pueden adquirir en Plaza Bea. En Plaza Bea de Santa Clara todavía tienen los libros corefos, si aún no los tienen. Los pueden adquirir allí. Edith, disculpa. ¿Alguien tenía abierto su micrófono y se escuchaba cómico y no te escuché bien? Sí. Definitivamente hay un error de impresión, Edith. ¿Te diste cuenta? Sí, hay un error de impresión acá. Tienes toda la razón. Bueno, en buena hora ninguna de las dos opciones es la correcta. ¿Por qué? Porque fíjense que ya tenemos la primera alternativa como falsa y la segunda como verdadera. Eso quiere decir que ya ni la A ni la E pueden ser. Realmente, realmente tendría que ser la D porque es la que empieza con F y después sigue D. Pero vamos a confirmarlo. Dice, ¿el sistema centesimal también se llama sistema francés? Claro que sí. Claro que sí. Y el sistema sexagesimal, ¿cómo se le llama también? Inglés. Muy bien. El sistema inglés. Perfecto, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos entonces con el ejercicio número dos. Miren, aquí era donde estaba lo que yo les decía. ¿A cuántos grados sexagesimales equivalen 9000 minutos? Entonces, fíjense, voy a explicarlo de otra manera a ver si así lo entendemos. Yo tengo 9000 minutos. y lo quiero convertir a grados sexagesimales, ¿cierto? Entonces coloco aquí minutos, pero yo quiero llegar a grados sexagesimales. Entonces, igualito que como hacemos en las conversiones de los ángulos. Lo que quiero conseguir lo coloco arriba. es decir, yo quiero conseguir grados sexagesimales, lo coloco arriba. Lo que quiero eliminar lo coloco abajo. Es decir, los minutos, yo lo tengo que colocar aquí abajito para poder eliminar. La pregunta es ¿cuántos minutos? Y la respuesta está en los grados. Un grado, un grado sexagesimal ¿a cuántos minutos sexagesimales equivale? a 60. Si quieres lo puedes buscar en tu libro en la página 58 y sabes que un grado equivale a 60 minutos. Entonces tú colocas tu 60 aquí debajo. Recuerda, lo que quieres conseguir lo colocas arriba, lo que quieres eliminar lo colocas abajo. Entonces fíjate, un cero con un cero se simplifica. Y me quedaría entonces 900 entre 6. Y 900 entre 6 me sale a 150. 150. 900 entre 6 me sale a 150 grados sexagesimales. Y mi respuesta entonces será la opción D. ¿Qué? 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 Muy bien, Laira. Muy bien, muy bien a todos. Bien. Continuamos entonces. Ahora les voy a dar el resto de las respuestas de esta hoja para que podamos continuar con el tema de tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar. Ok. Respuesta del ejercicio número 3. Sale 20. 167. Respuesta del ejercicio número 4. Sale 167. Respuesta del ejercicio 5. Sale 59. Respuesta del ejercicio 6. Sale 1. Nivel número 2. Respuesta del ejercicio 1. 9. Del ejercicio 2. 51. Del ejercicio 3. Pi 18. Abo radian. Del ejercicio 4. Sale 7. Del ejercicio 5. Sale 4. 641. Y de asume el reto sale 648 segundos. De esa manera entonces terminamos todo lo que tenía que ver con el sistema de medidas angulares y podemos continuar con nuestro siguiente tema que es tabla de distribución de frecuencia para datos sin agrupar para ello tenemos que trabajar entonces con nuestro libro de área ubiquen su libro de área para que podamos trabajar creo que es en la página 60 60